Valle Dupar es la cuna de importantes músicos que han dejado en alto el nombre de Colombia. Por eso, en el marco de la 54 versión del Festival de la Leyenda Vallenata, el Ministerio de Cultura entregó una dotación instrumental en formato de músicas tradicionales y de equipos tecnológicos para la producción musical a escuelas de la capital del Vallenato. Esto se logró por medio de la Estrategia Música en Movimiento, que busca apoyar a más de 255 municipios a nivel nacional con más de 6.300 millones de pesos. Desde Música en Movimiento, se están invirtiendo más de 97 millones de pesos para el Departamento del Cesar, de los cuales 45 millones de pesos se destinaron para las escuelas de música de Valle Dupar. Para fomentar el trabajo de las músicas tradicionales, se llevaron a dos escuelas 19 instrumentos musicales entre acordeones, bajos eléctricos, amplificadores para abajo, cajas vallenatas, guacharacas vallenatas, guitarra acústica, guitarrillo, encordados para guitarra, kit de mantenimiento de instrumentos y 30 arreglos musicales como material pedagógico para los procesos de formación musical. La mayoría de estas herramientas tienen el sello de artesanos colombianos, quienes los fabricaron especialmente para estas entregas. Además, se les entregó 38 elementos e insumos tecnológicos, entre ellos computador, tarjeta de sonido, DAO, monitores de estudios potenciados, controlador MIDI de 4 octavas, preamplificador, cajas directas pasivas, audífonos de frecuencia plana, micrófonos para voz y para instrumentos, diversos accesorios y video, cartilla para instalación de equipos tecnológicos. De igual manera, en los dos centros musicales de Valledupar, se está trabajando en la transformación social a través de las prácticas musicales y el acompañamiento psicosocial generado a partir del programa Sonidos de Esperanza, junto a la Fundación Nacional Batuta. Son más de 130 millones de pesos para cerca de 180 participantes de esta región del país. Pero Valledupar no es la única beneficiada en el departamento del Cesar. Durante este gobierno se han entregado dotaciones en los municipios de La Jagua de Ibirico, Manaure, San Diego, Pueblo Bello, Becerril, El Gopé y Pelaya, y próximamente en Gamarra. Estamos hoy desde Valledupar, en el marco de la versión 54 del Festival de la Leyenda Vallenato, y hemos llegado con nuestro programa Música en Movimiento, para entregar dotación de instrumentos musicales a nuestros niños y niñas de Valledupar. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos, Más la Restaurante Bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas, hechas con calificadas manos. Sabrás que todo lo que ves es real. Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales. Más la Restaurante Bar, buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas. Dirección Carrera 15, número 1077, San Joaquín. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba más la Resto Bar. Contacto 323-461-2786, Más la Restaurante Bar.